¡Sí! 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 ¡Sale! ¡Sale! ¡Wop! 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 ¡San! ¡Qué! ¡En! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Tiempo! Tenemos la mente despierta, las pestañas entran abiertas Ahora decime qué cuentas, tanto viste de fila Estás en la fila incorrecta Como Otto cuando voy a ver el concierto de rap metal Habla de mi vestimenta, eso no lo compran porque no hay venta Si yo curto la hipoca dorada, donde estaba la chompe la total noventa Esta mierda sí que real, papá, querés contar de mi rap Esa golchenda y qué mierda es de plata asquerosa Yo, yo, yo El Muega, guacho y qué día y valen Este me dice que llega como Otto en la black metal Yo soy Otto fumando la flor del Otto O capaz que soy Homero Chupando la panza de la rana mirando fractales Ah, pero si yo soy Otto, entonces vos sos Otto No, no, pará, entonces yo soy Otto, te confundiste vos o sos Otto Nooo Yo no confusión, estás re loco Pero yo sí, y él no, y aquel tampoco Yo no soy Otto, no soy Otto, yo no soy nadie Soy el que suena en el drumless Y hace cabezar a la gente el ritmo de mi Lowrider Nooo No, yo te quiero que te déjame conmigo así que en la vida Sí, 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 sí Porque se ganara este freetiler Ey, pussy Soy un yacuzzo, tengo a Don Musa en el Yacuzzi Este tiene los riders que cree que El dueño de la esquina es el dealer que te prepara la micro, Uzi Va a prepararte, guacho, te regalo, arte, loco de remate De Lowrider, hoy tarde llegaste así que Pártelo y si no lo comparte Será que este arte en el arte no va a ser como Artemis Mi forma de improvisar aparte Además que dice que pártelo, este es como la de Ghost Rider No, no sé lo que decís imbécil pero soy la persona más vil El diablo con cara de santo pero era el más débil Sé como Sabusa, tengo las nieblas en mi yuzu, es tu punto débil Como si fuese Kakashi Hatake no me copia la habilidad acá Ey, pero entiendan que soy más deligrosis y le hablo Es porque yo soy la parte y la conciencia mala del diablo Y eso es peor para que tener que explicarle al bastardo Que siempre llego al tiempo y hasta si pensás que tardo Me cago en la crisis, esto es Sisi Vos sos un pichi, yo el pichichi, capichi Me llamaste un pichi, habla bichi y coga bichi Te dejamos más colgado que la telaraña de ese Wixi ¿En qué? ¿En qué? 3, 2, 1, dale Última Indigo, pródigo, ordinario con la mente iluminada Este no sabe que quiere rapear pero tiene la mente en black y no dice nada Hablar del diablo, yo me siento Robert, yo estoy tocando el diablo A través de un blues en una encrucijada ¡Bien! ¡Fue un aplauso! Feliz aplauso de esta batalla, loco El agencia, el agencia y el jurado A la cuenta de 3, 2, 1 ¿Tenemos una réplica entre los tres? ¿Réplica entre los tres? ¿Réplica? Vamos entre los tres, vamos Un aplauso, guacho y réplica, un aplauso ¿Cómo estás? ¿Vas a ir para el jurado, Bilo? Muy complicado ¿Estás jodido por el jurado? ¿Estás notando todo? Sí ¿Hay cuatro entradas más? ¿No escuchás? No ¡Hasta! ¡Ey! ¡Watch! 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 ¡Los! ¡3, 2, 1, 4! ¿Como da Vinci compartiendo ideas con los hiles adentro de una caverna? Yo tengo una habitácora donde pita mi coa abro en parcel con las víboras internas ¿Eh? Entendelo guacho, demonios internos Ya lo confermo rap eterno como el de mi moderno pero eso es más amazing son los cuernos de Val Henkin son la función de Bipun y Aisy ¿qué querés que te lo pueden hacer? porra, son de verdad porque mi rap sí que suena genial con ese pelo azul y amarillo que mira que te pensás que son ah sí, casi este no es Kakashi Nisi quiera vos decir que es de Da Vinci nada de capichi, capichi no vos decís de lo de la bici ah sí, ahora decime man si alguna vez viste Shinobis así yo lo que decís pero vos sinapsis de los espíritus como jugando a la Ouija voy a matar a todo mi clan por el espíritu de mi hermano como si fuese Itachi Uchiha y vos te saques querés que te atanque primate, superdotado, superdopado Itachi Uchiha me toma más actura yo juego a GTA y creo a una criatura ando en bici con el fierro en la cintura y ese es el ejemplo que tenés de su tira para porque recién fallaste basura vos también tenés razón tenés el fierro en la cintura igualito a GTA es purita caricatura yo no me maté pelotudo para mí que no tiene mente lentamente lo voy a disparar en la frente o capaz que en la cien este me dice de que está hablando de caricatura vos sos Tommy Sherry suicida hasta no tenés tren Tommy Sherry soy una criatura pero en la vida real soy hip-hopsy vengo descosiendo el disco como vi cosí en Wisconsin ¡No! ¡Déjame la bola! ¡Déjame la bola! ¡Pum! 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 ¿Ves Guardiola? ¿Pensás que lo importante es jugar Piola? ¿Qué tantos te mueven la bola? No Lo importante es los resultados y ahora lo estás haciendo pero no entendés bien como el verso aflora Hey, macho, ¿cómo vas a decir con cada frase que tengo en mi mano el sol? ¿Este me habla de qué es? No sé lo que es, yo soy como... Campanela jugando el metigol, por si no la casaste, bro. Durante primero, llego el marrapero. No tuviste libre de mi agite, por eso no llegaste a agitar tanto el libretero. Voy a mostrarme como estoy sincero. La verdad, no, ustedes no son rosarios, yo vengo del barrio. Papá, te demuestro que esto se queda en rosarios. Ah, se queda en rosarios, qué bien. Porque calculo que en tu barrio es donde está más nivel. Pero si todo lo que decís es así, men, no te preocupes. Yo no te as grito porque te tiemblan los pies. ¡Ahhh! ¡Es un patallón atrás, otro patallón! ¡Ahhh! ¡Jurado! ¡Jurado en la vuelta de 3, 2, 1! ¡No sé! ¡Un aplauso para las tres, chabón! ¡No sé!